¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La prensa francesa sigue atacando a Neymar Jr. sin piedad, sin que el PSG hiciera nada para defenderle. Culpándolo injustamente de la derrota de su equipo ante su máximo perseguidor, el Rennes, por un gol a cero de la Ligue 1. Y eso que el crack brasileño lleva esta temporada, 13 goles y 15 asistencias en 22 partidos, superando claramente a Kylian Mbappé. Y las declaraciones del diario francés L'Equipe, afirmando que Neymar es el mayor fracaso de la historia del fútbol, terminaron definitivamente con la paciencia del astro brasileño. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG, asegura que Neymar se va a plantar en breve y forzar su salida del Paris Saint-Germain. Tiene todo pactado con Xavi. Y el Barcelona va a utilizar la venta de Rafinha y las salidas de Memphis Depay y Franck Kessier para cerrar la vuelta del crack brasileño al Barça. La misma fuente informa que no se descarta un trueque Neymar-Rafinha a última hora, ya que al jeque del PSG le gustaba el jugador del Barcelona cuando jugaba en el Leeds inglés. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.